¿Te viste? Bueno, mira, muy contento con el triunfo de este potro. Potro que lo tiene en muy buen concepto, en la cuadra de Kiko D'Angelo. El caballo tenemos un poco incógnita, ya que iba a debutar hoy con el implemento gringo, la que se lo mandamos a poner en su último compromiso, ya que el caballo lo corría sacándole mucho el cuerpo a los otros animales. ¿Tú crees que el caballo hubiese sido lo mismo corriendo con Angelito Negro? Bueno, ese era el único miedo que teníamos también, ya que corría con Angelito Negro. Iba a ser la primera vez que se enfrentaran, pero el caballo de nosotros andaba en excelentes condiciones y el implemento gringo le había caído muy bien. Bien, vamos a dejar que Daniel Centeno se incorpore a la ceremonia y la celebración. Muchas gracias por esta participación en Monitor IT. Bueno, gracias a ti.